Hola, buenos días. Mi nombre es Diana Costilla López y estoy aquí para representar a mis compañeros Aurea Lucía Jiménez Gutiérrez, Larisa Elizabeth Lara Ramírez y Luis Javier López Reyes. Nosotros hemos contribuido con un capítulo a este documento de Mujeres en la Ciencia, parte del Congreso CIRMI 2020, el cual les vengo a presentar en esta ocasión. Nosotros mandamos esta colaboración que trata sobre las jóvenes mujeres que estudian en programas educativos del área de Ciencia y Tecnología, propiamente Ingenierías, denominados STEM por sus siglas en inglés. Nosotros trabajamos como profesores adscritos al CULAGOS, que es un centro universitario de la Universidad de Guadalajara. ¿Cuál es la intención de este trabajo? Como estudiantes y a la larga sobre su incursión en áreas laborales que se tienen, al menos eso nos interesa corroborar o desmitificar la creencia que es un área exclusiva para varones. Los programas educativos de tipo STEM, denominados así por sus siglas en inglés, que tienen que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, se conforman de muchas áreas disciplinares. Sin embargo, podríamos agrupar de acuerdo a nuestra concepción ciertos contenidos en las unidades de aprendizaje que abordan etapas específicas, las cuales son la ciencia básica, la programación, la automatización, el modelado y control de sistemas y el diseño y construcción. De los 36 programas educativos de tipo STEM que se ofertan actualmente en la Universidad de Guadalajara, en nuestros 15 centros universitarios de la red, esto con datos de la misma universidad hasta el 2019, no estamos considerando el último centro universitario que se acaba de incorporar, esto fue hasta el 2019, repito, la matrícula se distribuye como enseguida mostraremos en una figura, la cual será más clara en el documento impreso o la versión PDF que tendrán en unos días más. Es posible observar que en la mayoría de las carreras los chicos varones tienen mayoría en cuanto al porcentaje de matrícula, con la excepción de las siguientes carreras que mencionaré, 56%, ahí son mujeres, en el caso de la ingeniería en telemática en el CUNORTE, ingeniería en ciencias biológicas con un 56% también en el Centro Universitario del Sur, ingeniería en alimentos y biotecnología con un 67% en el CUSEI o Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería que está en la ciudad de Guadalajara, la ingeniería en procesos y comercio internacional con un 60% en el Centro Universitario de la Costa Sur y en estos porcentajes donde las chicas son la mayoría, son los menos, estoy mencionando cinco o seis de 36 programas que son de ciencia y tecnología o propiamente ingenierías. Los casos extremos los tenemos en donde hay menor cantidad de estudiantes mujeres, son ingeniería en obras y servicios, ingeniería mecánica eléctrica e ingeniería mecatrónica. En toda la red universitaria no alcanzamos más del 10% de participación de estudiantes mujeres en estas tres carreras. Bien, esa sería la distribución de cómo se ve la gráfica, está seccionada por centro universitario y está seccionada por carreras, insisto, son muy pocas las cuales las mujeres tienen mayoría y tiene que ver un poco más hacia el área de ciencias biológicas, si podemos identificar un patrón. La metodología que utilizamos fue esta para determinar el tamaño de la muestra. Obtuvimos un dato de 60 estudiantes para nuestras carreras, somos un centro universitario pequeño, es un centro temático regional y entonces a diferencia de los temáticos de Guadalajara, que son concentraciones masivas de estudiantes, nosotros tenemos una distribución de población mucho menor. Entonces nuestros datos fueron, fue considerar un universo de 459 estudiantes para el CULAGOS de género femenino durante los ciclos 19A, ya estamos hablando de hace un año, de acuerdo a los datos de control escolar para el 2017, y tuvimos una heterogeneidad en la muestra de 50%, margen de error de 10% y confiabilidad de 90. Los resultados que obtuvimos al aplicar esta encuesta que se hizo en línea, hicimos un cuestionario en línea, lo montamos y se lo hicimos llegar a nuestros estudiantes, obtuvimos la muestra de 60 y es la distribución de acuerdo a las carreras que tenemos nosotros en el Centro Universitario de los Lagos. La mayor participación fueron estudiantes de bioquímica, que es la que está denominada como IBI, con un 41%, seguido por Ingeniería de Administración Industrial, que es otra de las carreras que tenemos, con mayor participación de estudiantes. Después ya tenemos carreras como la Ingeniería en Electrónica y Computación, Mecatrónica, Mecánica Eléctrica, la otra que es Industrial, perdón, y Tecnologías de la Información. Son las carreras que tenemos en el CULAGOS y son las que nos contestaron esta encuesta. Al cuestionar sobre qué o quién las motivó a elegir esta carrera, 48% de ellas dijo que no hubo alguien explícitamente que las invitara a estudiar, que lo consideran una decisión propia, pero 52% de ellas dijeron que sí tuvieron influencia de familiares y amigos sobre lo que más les gusta en esta carrera. Sus respuestas fueron que los campos de aplicación, en la gran mayoría, un 43%, 38% mencionó y destacó su gusto por la ciencia, y 19% incluso señaló un interés por la experimentación. El 83% de las estudiantes consideró que no era un factor o una variable de elección de su carrera el hecho de ser mujer. Ellas dijeron que no consideraban que por eso hubieran elegido o no una carrera. Y también un porcentaje similar, 82% de ellas, dijo que no había tenido dificultades o impedimentos para realizar sus estudios hasta este momento, lo cual la verdad es un dato muy alentador. Sin embargo, tenemos un 18% que mencionó que uno de los principales problemas ha sido apoyos económicos, que suponemos esto es independiente del género, pero por ser estudiantes de otras ciudades los gastos se incrementan y en algunas ocasiones tienen que buscar trabajos de medio tiempo y solvertar la situación. Claro está, todo esto que les estoy mencionando son datos del 2019, y obviamente habrá un parteaguas después de este año 2020 y después de la situación del COVID-19. Sabemos que nuestros porcentajes de abandono, de exerción y de alcance en la cobertura educativa han variado y variarán a partir de esta situación que está totalmente fuera de las manos de nosotros. Y bien, entonces las chicas que mencionaron haber tenido problemas generalmente eran de tipo económico y algunas hicieron mención sobre que tuvieron que enfrentar un estigma sobre el hecho de haber decidido estudiar una ingeniería y que había quien sí les había hecho mención de que no era un área específica para mujeres. El 77% de ellas dijo que habían recibido opiniones positivas de sus compañeros, de sus familiares, de sus tíos, sus sobrinos, etc. Y de las propias palabras de ellas, en cuanto a las preguntas abiertas, nos mencionaron lo siguiente, me permito leerlo, dice, consideran que es loable algunos doctores, en este caso de doctores de la universidad, dice, no se echan porras, y mis amigos, nada más hombres, piensan que como mujer le doy otra perspectiva a las cosas y que aporto mucho a proyectos y a nuestro grupo en general. De un familiar cercano, de otra de ellas, dijo, qué bueno que como mujer estés estudiando una ingeniería. De parte de mi mamá, mi hermana, mis amigas, mis tías, y a muchas les causa asombro que estudie una ingeniería, no por ser mujer, sino por las matemáticas que implican. Y sus comentarios siempre están dirigidos a, échale ganas, yo sé que tú puedes. Sin duda, estos comentarios son alentadores, aunque a la vez podemos vislumbrar que detrás de ellos sigue existiendo una sorpresa o una consideración que no es algo común, el ver a una mujer estudiando ingeniería, como bien dicen las mismas hermanas, mamás, tías y amigas, se sorprenden por el hecho de estudiar una carrera que tiene gran carga de matemáticas. Creo que eso habla de los conceptos que tenemos como sociedad, y en este caso hasta las mismas mujeres, sobre las capacidades que se tienen para estudiar determinadas carreras y sobre todo después ejercer una profesión. Bien, lamentablemente 28% de las jóvenes nos mencionaron que sí han recibido comentarios negativos. Esto es bastante desalentador y a la vez es motivo de reanudar esfuerzos en estas áreas, porque dicen que por el hecho de ser mujer y estar inscritas en sus carreras han surgido en el entorno escolar. Ellos mencionan incluso que la mayoría ha sido de parte de algunos profesores que les llegaron a mencionar en algún momento que una mujer no podía estudiar una ingeniería y en menor caso alguno de los compañeros. Entonces es lamentable, es lamentable que este tipo de posturas exista y sobre todo nos resulta un foco rojo a nosotros como institución y como centro universitario que llegue a haber comentarios de parte de al menos, al menos un docente hacia algunas de nuestras estudiantes en este sentido. Entonces son áreas de oportunidad en las cuales tenemos que trabajar como sociedad y como comunidad universitaria, sin duda, porque todavía hay algunos paradigmas y estereotipos de género que es necesario modificar. Culturalmente lo sabemos que la cuestión de género se ha seguido transmitiendo desde el seno familiar y no por el hecho de que sea mal visto el que te definas como hombre o mujer si es que eres en cuanto a personas denominadas binario o no, no vamos a entrar en esos detalles, pero lo que sí impacta es que puedan tratar de condicionar las elecciones y perfil profesional de nuestros estudiantes o los futuros estudiantes. Esto nos da a pensar cuántos estudiantes, hombres o mujeres, han visto restringidas sus aspiraciones profesionales a partir de su género. Entonces, ¿cuántos de ellos decidieron estudiar una carrera por no ser criticados, por no ser señalados, tanto ellos como ellas en este caso? Entonces, son cuestiones que siguen ahí en el tintero y son cuestiones que todavía nos tienen que preocupar como sociedad y sobre todo aquellos que estamos inmersos y dedicados al área de la educación. Bien, continuando con las respuestas que nos dieron las chicas, ellas nos compartieron algunos ejemplos sobre el tipo de comentarios. Una de ellas dice, las personas de mi pueblo suelen decir, las mujeres deben ayudar a los quehaceres, los hombres sí pueden salir para tener un trabajo. Entonces, nos imaginamos a jóvenes de secundaria o preparatoria que están pensando elegir una carrera profesional más allá que sea una carrera de ingeniería o no y los comentarios que reciben en sus familias son estas. Entonces, este tipo de frases y cuestiones son aquellas que una de dos o las limita o las motiva a salir de ese entorno y a buscar un panorama totalmente diferente. Entonces, bien, otra nos dice, de algunos maestros he recibido comentarios machistas en los cuales se referían a que una mujer no puede estudiar una ingeniería que lo pensara muy bien. Aún así, aún estaba a tiempo de salirme. Entonces, esos son, repito, lo que son los focos rojos y los que tenemos que identificar como comunidad universitaria. Y, pues, lamento hacer una generalización, pero asumo que cada una y uno de ustedes en sus centros universitarios o en sus escuelas e institutos e instituciones tendrán alguna persona que todavía es capaz de hacer comentarios de esta naturaleza para nuestros estudiantes. Entonces, eso es algo que tenemos que erradicar totalmente. Hay que modificar el discurso, hay que modificar la postura de nosotros, los colaboradores de la educación, para poder favorecer la inclusión en cuanto a género y muchas más áreas que están aún pendientes. Otro de los comentarios nos dice, de los profesores hombres, cosas que tienen un carácter muy blando, es que tienen un carácter muy blando. Las mujeres son muy emocionales y eso las hacen menos racionales y cosas por el estilo. Y de maestra, solo una que nos dijo que por ser mujeres teníamos que conformarnos con lo que nos dieran y no exigir de más porque en una empresa es más fácil que te corran siendo mujer. Ese dato es un foco mucho más alarmante que los otros que les estaba mencionando, sin duda. Tenemos que trabajar totalmente en cuanto al discurso, en cuanto a nuestra concepción de cómo vislumbramos a nuestras y nuestros estudiantes y qué perfiles estamos ayudando a formar para una vez que salgan. No exigir de más porque en una empresa será más fácil que te corran. Entonces, desde ahí estamos condicionando a un tipo de actitudes que simplemente ya no tienen razón de ser. No en esta época, definitivamente. Entonces, tenemos que trabajar muy duro ahí en esos espacios con algunos, si no es que varios de nuestros docentes. bien, al preguntarle sobre dónde les gustaría ejercer su profesión, ya una vez que culminen sus estudios, el 45% de ellas dijo que les interesa trabajar en una empresa nacional o internacional. El 17% considera que trabajar en un laboratorio sería una mejor opción. Estamos hablando que muchas de las chicas que nos respondieron a la encuesta son estudiantes de bioquímica también. El 8% nos dice que en cualquier empresa que se dedique al desarrollo de software, tecnología e innovación, en menos porcentaje, algunas quieren trabajar en contexto de investigación o estudiar una maestría. Bien, esto es algo que tenemos que fomentar. Debemos que fomentar que muchos de nuestros estudiantes, mujeres, transiten fácilmente a los estudios de posgrado. También este es otro dato. Aquí no lo presentamos en estas diapositivas, sin embargo, en el documento sí lo estamos manejando como uno de los factores que justifican nuestra necesidad de indagar en este diálogo con las estudiantes del discurso que ellas obtienen y de las visiones que ellas obtienen, puesto que es un muy bajo porcentaje de investigadoras a nivel nacional y de personas que se dedican ya no solamente a la ciencia y la tecnología, sino que estudien los niveles de posgrado y que se dediquen al área de la investigación. Siendo que en México tenemos muchas investigadoras, es un porcentaje muy bajo las que acceden al nivel 2 o el 3 del SNI. Estamos hablando de un 2% o menos. Entonces, en comparación de toda la población del grupo total que lo conforma. Entonces, sí son datos que nos ponen a pensar, nos ponen a considerar los distintos factores como la carga laboral fuera y dentro de las instituciones. ¿A qué me refiero con fuera y dentro? Que ahora lo estamos viendo y experimentando en carne propia las personas que se dedican a trabajar como investigadores o como profesores, docentes, ahora que estamos en las casas, nuestras actividades dentro de casa, la distribución de carga horaria es muy diferente entre hombres y mujeres. Hay editores de revistas que han mencionado que durante la... desde los inicios de la pandemia, hablando de marzo, de marzo a junio, julio, más o menos, decían algunos editores de revistas que estaban recibiendo la misma cantidad o incluso casi, casi uno y medio de parte de la producción de los... de las propuestas que mandan sus colaboradores masculinos. Sin embargo, algunos decían que se mantenía igual las propuestas de parte de las mujeres y otros decían que se estaba disminuyendo. Entonces, hay algunas revistas y algunos trabajos de investigación en los cuales vamos a ver que algunos de nuestros compañeros varones pareciera, me atrevo a decir, pareciera que tuvieran facilidad ahora por estar trabajando en casa y tener mucho más tiempo para dedicarse a algunos documentos, lecturas y redacciones de documentos. Sin embargo, los números no son... ahí no son equitativos. Las actividades que realiza una mujer estando en casa van a ser similares o muy variadas en cuanto a nuestros compañeros hombres. Entonces, esos son otros asuntos donde viene a notarse la cuestión de la distribución de actividades dentro y fuera de las universidades y eso impacta en el desempeño profesional, eso impacta en la producción de documentos dedicados a la ciencia, en los reportes de investigación en culminar con trabajos de tesis, en obtención de grados también, etcétera. Entonces, todo eso influye en el caso de... es una cuestión de género, influye el género de la persona y las actividades que realiza y lo que les permite, facilita o hace más difícil o no culminar cierto tipo de actividades pendientes. Entonces, bien, todo esto ¿a qué va? ¿a qué? Entonces, falta impulsar la incursión de las jóvenes estudiantes a posgrado, pero bien sabemos que una vez que se integren, si bien hay muchos estudiantes en posgrado, el que brinquen o no a unas cualificaciones tipo SNI es todavía más difícil, ¿no? Entonces, la producción académica sin duda es exigente en este caso y es una labor agobiante. Sin embargo, también las labores de casa y no se diga aquellas que son mamás. Entonces, hay muchas actividades que son muy demandantes y esto influye en los desempeños académicos de los compañeros y de las compañeras específicamente. Bien, volviendo al caso de lo que nos comentaba a nuestras jóvenes estudiantes, nos dijeron respecto a su situación personal de tiempo y responsabilidades hablando de esto y comentaron el 73% de ellas que son estudiantes de tiempo completo, solamente el 27% trabaja y la mayoría cubre puestos en este momento siendo estudiantes que no tienen que ver con el perfil profesional y asumimos que son trabajos de medio tiempo por el hecho de ser estudiantes. El 95% de las encuestadas son solteras y solamente el 28% de ellas tiene hijos. Bien, en el apartado de anexos nos permitimos agregar el listado de preguntas, los ítems que utilizamos en nuestra encuesta. y como conclusiones me permito entonces compartirles que sí creemos que la sociedad y la industria tiene exigencias que van cambiando, van cambiando las habilidades, las destrezas, lo que se requiere. Se ha retomado y se ha impulsado la necesidad de contar con programas educativos de tipo STEM, insisto, de ciencia, tecnología, ingeniería, perdón, y matemáticas para formar profesionistas de alto nivel con grandes competencias que permitan transitar a sectores productivos, a sectores de investigación, de incubación, emprendimiento, ¿por qué no? Y áreas de servicio. Entonces, necesitamos fortalecer esas áreas, necesitamos fomentar la participación de estudiantes, hombres y mujeres. Entonces, necesitamos incrementar nuestras matrículas, pero necesitamos que se vea que la participación de las estudiantes sí se va dando de una forma equitativa. Queremos que haya más participación de las estudiantes en algunos tipos de carreras, insisto, donde no tenemos más del 10%. Y en algunas muy específicas son aquellas donde sí se llega a cubrir la mitad aproximadamente o un poco más. La única que maneja siempre más estudiantes mujeres son aquellas del área de biología. O sea, son las secciones de biología las que intervienen más chicas estudiantes que jóvenes, que jóvenes varones. Bien, entonces, la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de los Lagos contribuyen con esa responsabilidad, pero necesitamos ir adecuando perfiles de egreso, también como instituciones con diversas estrategias y apoyándonos en diseño curricular, de manera que los jóvenes estudiantes puedan incentivar sus procesos cognitivos. Y necesitamos también seguir comentando la labor de los profesores en estas áreas, necesitamos ir profesionalizando. Pero, como les decía, más que nada tenemos que trabajar también en la cuestión del discurso, tenemos que trabajar definitivamente en modificar, modificar esos roles, esos roles que tenemos de género y lamentablemente que seguimos esparciendo como si fueran rumores o malos rumores que a la larga parece que se van, no nada más, no es una cuestión de mitificación, sino que van validando conforme más personas los repiten y conforme más se arraigan en la cuestión cultural. Entonces, necesitamos, necesitamos hacer un parte agua donde estamos seguir rompiendo ese tipo de paradigmas y motivar a las estudiantes a que logren vencer esas ataduras que surgen a partir del discurso de sus entornos familiares e incluso de sus aulas. Entonces, a nosotros nos toca participar en la cuestión de las aulas con nuestros profesores y con nuestros compañeros varones. y necesitamos también comentar espacios, concursos para que las chicas desde muy pequeñas comiencen a interesarse por estas áreas. Entonces, y por cualquier otro tipo de área de estudio, nosotros simplemente estamos ahorita haciendo una particularidad en cuanto a las áreas STEM, pero aún así sabemos que hay áreas de tipo social en las cuales sí participan muchas mujeres, pero ¿cuántas de ellas están ahí e insisto porque es una concepción predeterminada o que le van enseñando? Es que tú eres niña, tú debes ser maestra, tú eres niña, tú tienes que estudiar trabajo social, etcétera. ¿Cuántas de ellas están ahí por convicción y por una adecuada orientación vocacional? Entonces, necesitamos fomentar que la orientación vocacional esté dirigida a los y a las estudiantes que les interese seguir estudiando, brincar a posgrado y lo ideal es que cada uno de ellos y en este caso de ellas sepan de que pueden ingresar sin problemas y pueden transitar libremente en su formación profesional en un área o carrera que ellas elijan por gusto, por convicción y no por imposición. Entonces, bien, por mi parte es todo, me despido, quedamos atentos a cualquier comentario de parte de ustedes, van a tener nuestros datos de contacto en el documento final, estaré al pendiente, nuestros compañeros también, corrijo, estaremos al pendiente de sus publicaciones y de sus videos y esperemos, pues, continuar y poder tener unas charlas bidireccionales en un futuro no muy lejano. De mi parte, muchas gracias y quedo a la orden para cualquier contacto con ustedes. Gracias.